El presidente electo Pedro Castillo hizo un llamado a la tranquilidad y señaló que están conformando un equipo con personas distinguidas y que estén comprometidas con el desarrollo del país. El electo mandatario también indicó que esta es una oportunidad para darle a todos los espacios sociales ya que han venido de diferentes sectores y que son bienvenidos. Comentó además que si alguna organización ha llegado tarde, que no se preocupe, puesto que le dará su espacio de diálogo. Pido tranquilidad, serenidad al pueblo peruano. Esta es una responsabilidad no solamente del gobierno, esta es una responsabilidad de todos los peruanos. En este contexto creo manifestarle de que nosotros estamos haciendo una convocatoria a todos los técnicos, a las personas más distinguidas y comprometidas con el país. Estamos estructurando un equipo de trabajo. Veo de que hay personas también bastante interesadas en contribuir en el apoyo a este gobierno, de todas las piezas políticas, personas que también no son políticos, pero sí personas que de una u otra forma, hoy los he visto, que tienen toda la disponibilidad para encaminar este gobierno. Pido al pueblo peruano de que esta es una oportunidad para darle a todos los espacios sociales. Ya han venido de diferentes sectores y son bienvenidos. Y algunos que de repente piensan que no van a tener el espacio y han llegado recientemente, que no se preocupen, van a tener la oportunidad, pero siempre diciéndoles de que el pueblo necesita lealtad. Pensando primero en todo el pueblo peruano, lo más importante, lo más urgente que es la salud del pueblo peruano y luego ver de qué manera hacemos todo lo posible para ver el caso de la situación. ¿Y tú qué opinas de las palabras del presidente Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!